hola amigos como están hoy estrenamos un nuevo vídeo para el canal sin duda el mundo de las películas de animación nos ha regalado momentos de entretenimiento y siempre las historias que nos cuentan son muy fáciles de entender bueno algunas y siempre espera el público nuevas películas de los mejores estudios de animación sin embargo hay estudios que al inicio robaron el corazón del público pero que al paso de los años terminaron por aburrir al público este fue el caso del estudio de laika así que ponte cómodo que hoy te presento la caída del estudio de animación laika no olvides unirte al canal con tu suscripción y si así que arrancamos vayamos al inicio pues will binton estudios debutó en 1985 con las aventuras de mark y otras cintas hasta que en el año de 1998 la empresa de animación will binton estudio y cortometrajes buscaba obtener más fondos para crear más películas entre ellos estaba phil knight propietario de la marca deportiva nike el cual fue el que hizo una gran inversión mientras que su hijo travis comenzó a trabajar en el estudio hasta que en el año 2002 phil knight adquirió los derechos de binton estudios esto para realizar cintas cinematográficas pues en el año siguiente se une a henry shelley director del extraño mundo de jack como director supervisor pues de ahí en 2005 crearían la cinta el cadáver de la novia cinta que amaría el público hasta que en julio de ese mismo año binton estudios desaparecía para ser sustituido por el nombre de laika para 2008 mientras se estaba trabajando en la cinta de coralline tuvieron que despedir a personal significativo tras la cancelación de la secuela de jack y bens y así sólo en 2009 saldría su primera película animada de laika coralline y la puerta secreta la cual recaudaría millones de dólares también que tenga nominación a premios en mejor película animada después de buen éxito se lanzaría en 2012 el alucinante mundo de normal la cual también fue nominada a premios en 2014 con los box trolls en 2016 con la película de cubo está obteniendo también premios y finalmente en 2019 el señor link siendo esta película poco aceptable para el público ya de ahí sería su última película estrenada pero qué pasaría ahí pues los fondos de la producción no eran favorables y bueno ahí estarían cavando más al olvido vayamos con coralline que fue una de sus mejores películas digamos que la animación fue perfecta pero aquí podría venir la respuesta del porque hoy en día laika se encuentra en el suelo pues es muy simple la mayoría de sus películas tienen la mejor animación sin duda pero las historias que te cuentan son algo confundibles ya que se meten en lo más profundo del personaje el problema pero no pudieron crear una historia más entendible y un poco diferente es como si se hubieran enfocado en crear la animación más bonita que se olvidaron de darle un buen guión si me doy a entender un ejemplo pongamos a coralline y el alucinante mundo de normal pues las dos historias llevan algo similar además de que las dos películas son hechas por la productora laika pues las dos adaptan la misma historia de dos jóvenes que son ignorados por sus padres teniendo problemas con lo extraño pues ahora sabes que ni siquiera tuvieron la intención de cambiar algunos detalles aunque la película fue buena y excelente en animación sus próximas películas serían poco de los que muchos desean ver y aunque cubo fue la mejor junto a coralline ya de ahí bajaría el presupuesto para crear más películas incluso laika trato de hacer competencia con disney pixar y dreamworks o bueno a lo mejor lo compararon pero sinceramente laika no está para nada a la altura de pixar ni dreamworks y es que es muy sencillo pues sus películas tienen una mejor historia y buen final también porque cada historia que cuentan tienen un buen guión es así la mayoría del público esperaría más una película de dreamworks o pixar que una de laika si tan solo laika hubiera creado historias con mejores guiones tal vez estaría acercándose a ser uno de los grandes creadores junto a pixar y dreamworks sin duda laika pudo ser grande pero por la falta de enfocarse en sus guiones y concentrase más en las animaciones se pudo haber posicionado como uno de los mejores creadores de animación hoy en día no se sabe nada de laika ni se ha dicho si se hará una nueva película y es que si tal vez no vuelva a ser lo mismo como le fue con coraline ni el cadáver de la novia pero bueno ustedes qué opinan no olvides suscribirte al canal para que estés atento a mis próximos vídeos en el canal y gracias por ver el vídeo comenzamos el año con este vídeo y esperemos seguir creciendo esto fue la caída de laika así que yo los veo en un nuevo vídeo así que chance nos vemos pronto